Hola chicos, ¿cómo están? Soy Roger Aventura con una aventura más para ustedes. Hoy traigo una tarjeta de hotel, una tarjeta diferente. Hoy vamos a hablar de la World of Hayek. Hoy vamos a hablar de la tarjeta que trae la cadena de hoteles Hayek. Si a ustedes les interesa esta tarjeta y quieren salir aprobado, por favor, miren todo el video y al final del video les voy a dar estos dos consejitos. Acompáñenme a ver todo el video. Bueno chicos, ahorita les voy a presentar la tarjeta de crédito World of Hayek. Vamos a desglosar todas las cosas, todos los beneficios que trae esta tarjeta. Esta es una tarjeta que si tú aplicas a ella y sales aprobado, esta tarjeta trae un bono de 60 mil puntos. Si tú llegas a un gasto de 3 mil dólares en los primeros tres meses desde la apertura de la cuenta de la tarjeta de crédito y dice que te da 30 mil puntos de bonificación después de gastar 3 mil en compras en los primeros tres meses desde la apertura de la cuenta. Además, 30 mil puntos de bonificación adicionales al ganar dos puntos de bonificación en total por cada uno gastado en los primeros seis meses desde la apertura de la cuenta que normalmente ganas un punto de bonificación hasta un máximo de 15 mil. Vamos a ver los otros beneficios que trae. Hasta nueve puntos en total por un dólar gastado. Cuatro puntos de bonificación dice por uno gastado en compras en todos los hoteles Hayek, además de cinco puntos base de Hayek por cada uno elegible gastado por ser miembro de World of Hayek. Además, te da este beneficio de dos puntos de bonificación por cada uno gastado en restaurantes en boleto de avión. Compran directamente de la aerolínea, tránsito local, viajes diarios, así como membresía en clubes de fitness y gimnasios. Además, dice gane un punto de bonificación por cada uno gastado en todas las demás compras. Los puntos no caducan mientras su cuenta de tarjeta de crédito World of Hayek esté abierta. Reciba una noche gratis cada año, dice cualquier hotel o reserva Hayek de categoría 1 al 4 cada año después del aniversario de su tarjeta abierta. Además, una noche gratis adicional en cualquier hotel o resort Hayek de categoría 1 al 4 si gastas 15 mil en un año calendario. Vamos a explorar los beneficios de viaje adicionales que trae la tarjeta World of Hayek dice eleva tu estatus elite. Dice desbloquea una forma más rápida de alcanzar el estatus de elite. Reciba el estado de World of Hayek Discovery mientras su cuenta esté abierta. Reciba 5 créditos de noche que califiquen para su próximo estado de nivel cada año. Obtenga 2 créditos de noche adicionales que califiquen cada vez que gaste 5 mil en su tarjeta. Puedes pagar sin contacto, solo toque para pagar. Ordena más de lo que ama. Con una tarifa de envío de cero, tarifa de servicio reducida en pedidos elegibles de más de 12 dólares durante un año con la membresía DASPAS, DORDAGE, CAVIAR. Después de eso, se inscribe automáticamente en DASPAS la tarifa mensual actual. Dice DASPAS a las tarifas mensual actual activar antes del 31 de diciembre del 2021. Dice sin tarifas por transacciones extranjeras. Dice no pagarás tarifas por transacciones en el extranjero cuando uses su tarjeta para compras realizadas fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, si gasta 5 mil a nivel internacional evitaría 150 en tarifas de transacciones en el extranjero. Así que chicos, esta tarjeta es totalmente gratis para hacer compras en el extranjero. Vamos a ver las coberturas de viaje y compras. Así que espero chicos que traigan muchos beneficios. Cobertura de viaje y compras. Dice seguro de demora de equipaje. Reembolsa las compras esenciales como artículos de tocador, ropa, por demora de equipaje de más de 6 horas por parte del transportista de pasajero hasta 100 por día durante 5 días. Reembolso de equipaje perdido. Si usted o un familiar directo registra o lleva equipaje dañado o perdido por el transportista, tiene cobertura de hasta 3 mil por pasajero. ¡Qué fenomenal! Está bastante interesante el reembolso de equipaje. Está muy bueno, 3 mil dólares por pasajero. Trae un seguro de cancelación e interrupción de viaje. Si su viaje es cancelado o interrumpido por enfermedad, clima severo y otras situaciones cubiertas, se le puede reembolsar hasta 5 mil por persona, 10 mil por viaje por su gasto de viaje prepagos no reembolsables, incluidas las tarifas de pasajeros, excursiones y hoteles. Vamos a ver protección de compra. Cubre sus nuevas compras durante 120 días contra daños o robos hasta 500 por reclamo y 50 mil por cuenta. Obtenga el servicio de conserjería Visa Signature cortesía a las 24 horas del día. Encuentre entradas para los principales eventos deportivos y de entretenimiento. Haga reserva para cenar e incluso obtenga ayuda para enviar el regalo perfecto. ¡Qué interesante esta tarjeta! Como ya sabes, esta es una tarjeta Visa y las tarjetas Visa son aceptadas en todo el mundo. Y esta tarjeta trae una anualidad de 95 dólares cada año, trae un APR de 15.99% hasta 22.99%. Reservar en los hoteles Hyatt con puntos es increíble. No son muy caros. Si sabes jugar bien, puedes encontrar noches de hoteles hasta de 5 mil puntos que vienen siendo 50 dólares. Y esta es una muy buena cadena de hoteles Hyatt. Estos son los dos consejitos que les iba a dar. Si ustedes quieren aplicar esta tarjeta y salir aprobado, por favor, estar seguro que tienen una puntuación de crédito de 700 hacia arriba. Que no tienen las tarjetas de crédito con unos límites altos de gastos. Nunca gastar más allá del 10% del total de tu crédito porque esa es la diferencia de tener un crédito alto o tener un crédito bajo. Así que ese es un consejo que les voy a dar. Si ustedes quieren mantener una buena puntuación de crédito, por favor, siempre pagar sus tarjetas en su totalidad dos días antes del cierre de cada tarjeta. Para que su tarjeta del día de cierre cierre en cero. Y ustedes saben que cuando tú tienes un crédito alto, pues el mundo se te abre. Puedes tener las tarjetas que tú quieres. Y cuando tienes un crédito bajo, pues se dificulta obtener tarjetas de crédito. Así que, como siempre les digo, si están interesados en obtener esta tarjeta World of Hayek, ir a aplicar a Chey personalmente. Y nos vemos en una aventura más. Dejen comentarios aquí si ustedes ya tienen esta tarjeta. Dejen comentarios. O si a ustedes les gustaría tener esta tarjeta porque viajan tres, cuatro veces al año. Pues dejen las sugerencias aquí y yo los saco de cualquier duda. Por favor, suscríbanse al canal. Dele like al video. Dele click a la campanita. Y nos vemos en un nuevo video con una nueva aventura de un nuevo lugar. Chao.